Música Aguachica es un municipio colombiano ubicado al nororiente del país en el departamento del Cesar, siendo por economía y población el segundo municipio del departamento y uno de los centros urbanos más importantes de la región. Además, es zona de influencia de dos de los proyectos viales más importantes del país, la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra y la Ruta del Sol Sector 2. Estamos apostando y aprovechando la infraestructura vial, doble calzada, los municipios que obligatoriamente tienen que pasar, los que van del interior del país hacia la costa o de la costa hacia el interior, es un paso obligatorio por Aguachica. Entonces hemos ampliado la capacidad hotelera, tenemos mejores bienes y servicios que mostrar como capacidad en restaurantes, somos ya conocidos a nivel nacional porque hay una parada obligatoria a alimentarse aquí en Aguachica. Esto es muy importante para nuestro municipio. La construcción del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 ha traído grandes beneficios al municipio. Es indiscutible que la doble calzada le ha traído un crecimiento hacia Aguachica porque esa doble calzada ha traído otras cosas, como ha sido el mismo aeropuerto, como ha sido la carretera del carbón, puertos y hoy también estamos hablando de la línea férrea. Una vía muy rápida y muy segura para todos los ciudadanos, todos los que puedan viajar y conocer acá Aguachica. Ha sido un desembotellamiento al pueblo y a todas las regiones porque nos vimos desembotellados con las nuevas carreteras y las buenas obras que han habido y ha sido muy bueno. Generar progreso a través de las vías y direccionar a Aguachica como una ciudad de servicios es el principal objetivo del gobierno del alcalde Henry Alimontes, quien se encuentra satisfecho con la construcción de la doble calzada. El progreso de un país es con buenas rutas. A esto que hay que sacrificar algunas cosas, sí hay que sacrificar algunas cosas para enviarte el progreso. Y esto va a beneficiar en un futuro a todos los municipios por donde pasa la ruta del solo. Hacer parte de uno de los proyectos viales más importantes de Colombia genera desarrollo y progreso para el municipio de Aguachica.